En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados, por persecuciones, conflictos internos, por herejías y sismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También, que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria. Fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también, los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Por estos motivos, comencemos nuestra meditación hoy con una oración introductoria que dice así. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, nuevamente juntos para hacer nuestro rato de oración, nuestra meditación, con los benditos textos de los padres de la Iglesia. Hoy nos dedicaremos a meditar una homilía de San León Magno. San León tuvo su pontificado entre los años 440 a 461. Y fue su pontificado, un pontificado de muchos frutos. El periodo de tiempo en el que se desarrolló fue verdaderamente turbulento. Porque dos peligros fueron los que acecharon a la Iglesia. Un peligro externo, que fue la presión de los pueblos germánicos, en su mayoría paganos, que resquebrajaron el imperio. Y un peligro peor fue el interno, el peligro de sisma, por la influencia del monofisismo. Si lo recuerdan, San León fue quien detuvo a Atila en las puertas de Roma. Pero el Papa no pudo, sin embargo, hacer frente a la violencia de los vándalos. En el campo eclesial, su epístola a Flaviano, dirigida al patriarca de Constantinopla, tuvo una importancia decisiva en las definiciones del concilio de Calcedonia, del año 451, donde se condenó la herejía monofisita, que había llegado a difundirse mucho por Oriente. Además de esta carta dogmática, una de las más famosas en la historia de la Iglesia, San León redactó otras muchas. Su epistolario comprende 173 cartas, en su mayor parte escritos dogmáticos, disciplinares y también de gobierno. Es característico su estilo conciso y elegante, que une a la brevedad una gran riqueza de imágenes. Esa misma preocupación por exponer la verdadera doctrina cristiana se refleja en sus homilías, predicada al clero y al pueblo romano, con ocasión de las principales fiestas del año litúrgico. Para San León, igual que debería ser para todo cristiano, el ciclo litúrgico tiene una importancia capital en la vida de los bautizados. La liturgia es como una prolongación de la vida salvífica de Cristo en la Iglesia, su cuerpo místico. Y los cristianos, configurados con el Señor por medio de los sacramentos, debemos imitar la vida de Jesús en el ciclo anual de las celebraciones. De las 97 homilías que nos han llegado, 9 corresponden al ayuno de las Témporas de Diciembre, que más tarde formarían parte del Adviento, y 12 a la Cuaresma. El resto se centra en los principales acontecimientos del año litúrgico, la Navidad, la Epifanía, Semana Santa, Pascua, Ascensión y Pentecostés. Ahora leeremos una de las homilías del Papa León, que hace referencia fundamentalmente a la humildad, y es la homilía 7 de la fiesta de la Epifanía del Señor. Y dice así, Los cielos y los ejércitos celestiales llaman su Creador, al que recién nacido se encuentra en una cuna. Este niño, de cuerpo pequeño, es el Señor y el Rector del Mundo, aquel a quien ningún límite puede encerrar. Se contiene todo entero sobre las rodillas de su madre. Cuando los tres magos fueron conducidos por el resplandor de una nueva estrella para venir a adorar a Jesús, ellos no lo vieron expulsando demonios, resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos, curando a los cojos, dando la facultad de hablar a los mudos, o en cualquier otro acto que revelara su poder divino, sino que vieron a un niño que guardaba silencio, tranquilo, confiado a los cuidados de su madre. No aparecía en él ningún signo de poder, mas les ofreció a la vista el gran espectáculo de su humildad. Por eso, el espectáculo de este santo niño, el Hijo de Dios, presentaba a sus miradas una enseñanza que más tarde debía ser proclamada. Y lo que no profería aún el sonido de su voz, el simple hecho de verle, hacía ya que él lo enseñara. Toda la victoria del Salvador que ha subyugado al diablo y al mundo ha comenzado por la humildad y ha sido consumada por la humildad. Al niño no le ha faltado el sufrimiento y al que había sido llamado a sufrir, no le ha faltado la dulzura de la infancia, pues el unigénito de Dios, aceptado por la sola humillación de su majestad, nacer voluntariamente hombre y poder ser muerto por los hombres. Si por el privilegio de su humildad Dios omnipotente ha hecho buena nuestra causa tan mala, y se ha destruido a la muerte, y el autor de la muerte, no rechazando lo que le hacían sufrir los perseguidores, sino soportando con gran dulzura y por obediencia a su padre las crueldades de los que se ensañaban contra él. Cuanto más hemos de ser nosotros humildes y pacientes, puesto que si nos viene alguna prueba, jamás se hace esto sin haberla merecido. ¿Quién se gloriará de tener un corazón casto y de estar limpio de pecado? Como dice San Juan, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos, y la verdad no estaría con nosotros. ¿Quién se encontrara libre de falta, de modo que la justicia nada tenga de qué reprocharle, o la misericordia divina qué perdonarle? Por eso, amadísimos, la práctica de la sabiduría cristiana no consiste ni en la abundancia de palabra, ni en la habilidad para discutir, ni en el apetito de alabanza y de gloria, sino en la sincera y voluntaria humildad que el Señor Jesucristo ha escogido y enseñado como verdadera fuerza desde el seno de su madre hasta el suplicio de la cruz. Pues cuando sus discípulos disputaron entre sí, como cuenta el evangelista, ¿Quién será el más grande en el reino de los cielos? Él, llamándolos y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, En verdad os digo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, pues el que se humillare hasta hacerse como un niño, éste será el más grande en el reino de los cielos. Y hasta aquí el texto sobre la humildad de San León Magno. ¿Y qué decir de la humildad? Podemos decir, en primer lugar, que como todo, es un don de Dios y es un don que vale la pena pedir. Señor, te pedimos, por favor, el regalo, el don de la humildad, porque nosotros sabemos que vos escuchás a los humildes, en cambio, los soberbios, los vanidosos, los llenos de sí mismos, los autosuficientes, etcétera, te rechazan. No es que Dios no los escuche, es que justamente por su soberbia, por su vanidad y por su orgullo, no quieren hablar con Dios o si hablan con Dios lo hacen de forma tal que Dios no los puede escuchar. Recordarán la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo creía que estaba haciendo oración allí, en el primer banco del templo, diciendo, Dios mío, te doy gracias por ser como soy, te doy gracias porque pago todos mis impuestos, te doy gracias, ¿no? Incluso se anima hasta humillar al pobre publicano que estaba detrás, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel publicano. Pero aquella oración no llegó a oídos del Señor, no salió justificado del templo como si lo hizo el publicano. Señor, qué importante que es la humildad entonces, porque ella nos habilita para que nuestra oración, para que nuestra petición, para que nuestra alabanza llegue a vos, llegue a tus oídos, Señor. San León Magno nos habla de la humildad de Jesús, del ejemplo que nos da en el portal de Belén una verdadera cátedra. El Rey de Reyes, Señor de Señores, quiere venir como cualquier hombre al mundo y nace un niñito allí y los pastores y los también los magos, los reyes magos se encontraron como nos dice el Santo, no a un Jesús haciendo milagros portentosos, sino a un niñito en las rodillas de su madre que ni siquiera podía hablar. Imitemos la humildad de Jesús nosotros que deberíamos callarnos tantas veces y imitemos la humildad del niño Dios que también no dice nada para llamar la atención ni hace nada para hacerlo. En cambio nosotros, perdón Señor, muchas veces nos gusta ser el centro de todo, el centro de las conversaciones y somos vanidosos y somos susceptibles y aquello no se parece en nada a lo que vos nos recomendás Señor. Nosotros tenemos que imitarte y en tu humildad vemos muchísimos ejemplos a lo largo de toda tu vida. como le dice San León desde tu infancia desde tu niñez desde tu nacimiento hasta la cruz queremos crecer en humildad meditemos en la pasión del Señor y veámoslo allí despojado de todo hasta de lo humano soberbia ¿por qué vamos a ser soberbios? No tenemos razones sabemos que la humildad es la verdad por lo tanto el que se conoce a sí mismo de verdad no debería ¿por qué ser soberbio? y evidentemente para que pueda existir conocimiento propio tiene que haber un esfuerzo para conseguirlo a través de la oración en el examen de conciencia el examen de conciencia justamente es meditar en la presencia de Dios meditar con la luz del Espíritu Santo como es nuestra vida nuestro actuar nuestra conducta y comparar nuestra vida con la vida del Señor comparar nuestra vida con las enseñanzas del Evangelio yo te animo hermano mío hermana mía que no dejes dedicar todos los días un rato al examen de conciencia para ver cómo estamos llevando la vida que Dios nos regaló cuánto se va pareciendo a la vida de Jesús y qué cosas son las que nos apartan de él nos aleja de él qué afectos qué amores no pueden estar en su corazón hace unos meses me regalaron un librito que se llama relato o relatos de un peregrino ruso un libro que se sucede hacia el año 1856 y 1861 en Rusia un hombre peregrino un campesino sin grandes conocimientos teológicos pero que desea ardientemente aprender la oración la oración del corazón y uno de sus relatos es aquel que cuenta el día que conoció a un sacerdote a un padre en un lugar llamado Quiatevaya Pustina y aquel buen sacerdote después de que este peregrino hiciera su confesión para ayudarlo a hacer una confesión más profunda le dio un examen de conciencia la verdad que me gustó mucho este examen de conciencia habrá que quizá amoldarlo un poquito a la situación contemporánea y evidentemente a cada uno pensemos que este libro se ha publicado hace ya más de un siglo pero es muy piadosa estas recomendaciones que te voy a leer y que nos pueden ayudar justamente al examen de conciencia y así ganar un poquito en humildad y así volviendo la mirada atentamente sobre mí mismo y observando el curso de mi estado interior he comprobado por experiencia que no amo a Dios que no amo a mis semejantes que no tengo fe y que estoy lleno de orgullo y de sensualidad todo esto lo descubro realmente en mí como resultado del examen minucioso de mis sentimientos y de mi conducta de este modo uno no amo a Dios puesto que si amas a Dios estaría continuamente pensando en él con profundo gozo cada pensamiento de Dios me daría alegría y delente por el contrario pienso mucho más a menudo y con mucho más anhelo en las cosas terrenales y el pensar en Dios me resulta fatigoso y árido si amase a Dios hablar con él en la oración sería entonces mi alimento y mi deleite y me llevaría a una interrumpida comunicación con él pero por el contrario no solo no encuentro deleite en la oración sino que incluso representa un esfuerzo para mí lucho con desgano me debilita la pereza y estoy siempre dispuesto a ocuparme con afán en cualquier trivialidad con tal de que se acorte la oración y me aparte de ella el tiempo se me va sin advertirlo en ocupaciones vanas pero cuando estoy ocupado con Dios cuando me pongo en su presencia cada hora me parece un año quien ama a otra persona piensa en ella todo el día sin cesar se la representa en la imaginación se preocupa por ella y en cualquier circunstancia sigue pensando en ella pero yo a lo largo del día apenas si reservo una hora para asumirme en meditación sobre Dios para inflamar mi corazón con amor por Él mientras que entrego con ansia 23 horas con fervorosas ofrendas a los ídolos de mis pasiones soy pronto a la charla sobre asuntos frívolos y cosas que desagradan al espíritu eso me da placer pero cuando se trata de la consideración de Dios todo es alidez fastidio e indolencia aun cuando se ha llevado sin querer por otros hacia una conversación espiritual rápidamente intento cambiar el tema por otro que dé satisfacción a mis deseos tengo una curiosidad incansable por las novelas sean acontecimientos ciudadanos o asuntos públicos busco con ahínco la satisfacción de mi amor por el conocimiento en la ciencia y en el arte y en la manera de obtener cosas que quiero poseer pues el estudio de la ley de Dios el conocimiento de Dios y la religión no me causan efecto y no sacian ningún apetito a mi alma pero estas cosas no solo como una ocupación no esencial para un cristiano sino ocasionalmente como una especie de cuestión secundaria en que ocupar quizá el ocio en ratos perdidos para resumir si el amor a Dios se reconoce por la observancia de sus mandamientos y yo no solo no los guardo sino que incluso los procuro concluye verdaderamente que no amo a Dios esto es lo que vacilo el grande dice la prueba de que un hombre no ama a Dios y a su Cristo está en el hecho de que no guarda sus mandamientos dos no amo a mi prójimo puesto que no solo soy incapaz de decidirme entregar mi vida por él conforme a lo que dice el evangelio sino que ni siquiera sacrifico mi felicidad mi bienestar y mi paz por el bien de los semejantes si lo amase tanto como él mismo como me manda el evangelio sus infortunios me afligirían a mi también igualmente me degritaría con su felicidad pero por el contrario resto oídos a extrañas e infortunadas historias sobre mi prójimo y no siento pena me quedo imperturbable o lo que es peor encuentro en ello un cierto placer no solo no cubro con amor la mala conducta de mi hermano sino que la proclamo abiertamente con censura su bienestar su honor su felicidad no me causan placer como si fueran míos y al igual que si se tratara de algo absolutamente ajeno a mí no me proporcionan ningún sentimiento de dicha lo que es más ellos despiertan en mí de forma sutil sentimientos de envidia o de menosprecio tres no tengo fe y sigue el examen de conciencia que no voy a poder terminar de leer porque ya faltan pocos minutos para terminar el programa pero sigue explicando entonces en el examen de conciencia la falta de fe que le llevaría a usted más unido a Dios y por último dice estoy lleno de orgullo y de sensual amor por mí mismo y demuestra justamente donde tiene la cabeza y donde tiene el corazón hermano mío terminamos es la hora te animo entonces a que cultives la humildad una virtud tan importante y que la cultives de modo particular en la oración si es posible frente al sagrario junto al señor el señor con su mirada te hará ver la verdad de tu alma y así te ayudará a ser feliz porque el hombre humilde es un hombre feliz te doy gracias a Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san jose mi padre señor ángel de mi guarda intercedet por mí un saludo un saludo Gracias por ver el video.